Después, doctora en filosofía y maestra en psicología social por la UNAM, académica desde 1979, investigadora titular del posgrado en la Facultad de Psicología. Dirige y edita la revista de investigación interdisciplinaria sobre patrimonio en la UNAM con el enfoque de la economía cultural y la educación para la paz. Coordina el programa universitario de patrimonio cívico-cultural y combate a la pobreza en la UNAM. Líder en América del proyecto ICOMOS Internacional del Itinerario del Saber y la Cultura. En el ámbito estético-filosófico, trabaja en la ontología de la obra de arte y la creación artística. Por supuesto, sabe de procesos artísticos y hemos platicado en más de una ocasión con ella en este programa. Bienvenida, querida Graciela. Encantada nuevamente. Estética, por favor, estética y arte, filosofía, estética y arte. Estética, filosofía y arte. Pues la verdad es que es fantástico tener la oportunidad de poder hablar nuevamente de esto que nos apasiona. Porque para ponerlo muy accesible, podríamos decir que la estética tiene que ver con el gusto. Y la estética va a transformar el sentido del gusto para llegar a lo que sería una idea estética, una obra de arte. Pero me gustaría que le aclararas al público que estética no es salón de belleza, estética no es sinónimo de... Porque todo el mundo usa la palabra, ay, ¿qué estético es esto? No, no, a ver, ¿qué es la estética? ¿Qué tipo de...? Podríamos decir, podríamos decir que nosotros, nuestra manera de ser en la vida es estética. Somos lo que nos gusta, somos lo que nos apasiona, somos lo que nos duele, lo que nos vincula. Y por eso la obra de arte te dice eso que no sabes ni por dónde viene, pero que te sientes reflejado en ella, que te da luz a la cantidad de sombras que tienes en la vida y que todavía no las puedes entender. La conquista de la forma de la obra de arte o te place o te displace, o te enoja, o te mueve, pero eso sí no pasa por encima de ti. Y ese es el carácter interesante de la estética, lo más importante de la vida es estética. Tiene que ver con los sentidos. Y yo sé que tú sabes mucho de sentidos porque eres psicóloga y entonces sabes de percepción y de procesos cognitivos. Vamos a ver, vínculanos este tema entre psicología y psicología, filosofía y psicología. Bueno, podríamos decir que la obra de arte es una cosa cuando está plasmada, pero también puede ser un poema, puede ser una metáfora. Entonces, precisamente por esto es importante la condición sensible de esta especie de encantamiento. Pero la obra de arte no se queda en el encantamiento, la obra de arte no se queda en el objeto, por eso no es nada más perceptual. Eso sí, entras por la percepción, hay algo que te llama la atención y luego volteas y dices, esto me dice algo, pero lo que me dice va más allá del objeto en sí mismo. Tiene que establecer una relación, por eso toda la estética contemporánea te dice que no está la belleza en el objeto, sino en la relación que tú puedes llegar a tener con él. En la interpretación. Y esa interpretación tiene que ver con la vivencia, la vivencia que te hace vibrar, o sea que verdaderamente es un tema que va más allá de la mera sensibilidad para conmoverte. Por eso la naturaleza, por más que te conmueva, puede ser fascinante, ilimitada, pero no alcanza la belleza. Porque la naturaleza en todo caso no puede relacionarse con la belleza por bonita, sino en todo caso porque penetra, porque profundiza en tu capacidad de interpretar. La naturaleza han dicho algunos especialistas en estos temas que además tiene un toque de melancolía y tiene que ver eso con lo inmenso que es la naturaleza. Nos hace sufrir un poquito, en ese gozo de la naturaleza nos hace sufrir. Yo te preguntaba por la estética, porque además es una rama de la filosofía que se encarga precisamente de la disquisición, del análisis, de todos estos procesos que tienen que ver con los sentidos. Y ahí es donde se vincula con la psicología. Y entonces, yo te voy a preguntar ahora otro tema. Todo esto nos lleva a pensar en el tema de la belleza. Cuéntanos algo sobre la belleza. El tema de la belleza. La belleza es lo fascinante, ¿no? O sea, la belleza se plantea, no, exactamente sería lo antitético de lo bonito. O sea, no es que sea lo contrario, sino lo bonito es lo que te engaña, es lo audaz que pasa en la manera más inmediata. Cuando algo te gusta va más allá del encantamiento, te mete a lo bello. O sea, la belleza es un camino. La belleza nunca es. Por eso dirían los griegos, la culminación de la vida humana es la belleza. No nada más como verdad, ¿no? O sea, la belleza y la verdad está relacionada desde el pensamiento clásico y sobre todo a partir del romanticismo y el pensamiento contemporáneo. La belleza deja de ser lo bonito para llegar otra vez a este concepto muy clásico, muy griego de que la belleza es lo verdadero. La belleza, aunque sea fea, ¿no? O sea, tú puedes ver a lo mejor, por ejemplo, pienso en una obra de arte, estos Rembrandts tan interesantes en donde están los campesinos comiendo alumbrados por esa luz mágica rembrandtiana. Pero en estos claroscuros se ve la suciedad, se ve la tristeza, se ve el cansancio, pero todo eso es lo que... Gracias. El cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquinarios. Los tranquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. ¿Qué es el lenguaje incluyente? Es una manera de expresarnos pensando en las mujeres y las niñas, nombrándolas e incluyéndolas en nuestros mensajes, convocatorias y cualquier situación comunicativa. Es necesario reconocer el valor y los derechos de los seres humanos por igual para crear una sociedad más justa. El lenguaje incluyente es una herramienta que nos puede ayudar a lograr. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Por una sociedad incluyente. Norteños, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, regios, yucas, wixaricas, apotecas, tarahumaras, milenias. Con tanta diversidad que existe en México, es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la certeza de que vivimos en un gran país. Nos une el INE. Porque lo que tenemos en común todas y todos los mexicanos es nuestro INE. Mi INE nos une. Estoy platicando agradabilísimamente con la doctora Graciela Aurora Mota Botello. Ella es psicóloga, es filósofa, es doctora, es editora de una revista y es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estábamos platicando de un tema muy interesante. Las relaciones entre arte y filosofía. Y por supuesto, esto nos lleva a hablar de estética. Pero en estética existe también lo feo. ¿Qué tal cuando un tema se representa, un tema que es horrible, pero se representa de una manera maravillosa? Cuando el autor, el artista, configura, como decía mi maestra Teresa del Conde, configura una pieza que te deja con la boca abierta por la manera, por el abordaje plástico, aunque el tema sea horrible. ¿Cómo? El tema de lo sublime y de lo siniestro ha sido el gran tema. Ha sido el gran tema. No por lo espectacular, sino por lo profundo a lo que te lleva. Por ejemplo, en la obra de Edvard Munch, el grito. O sea, este grito en esa mujer tan chiquita, tan delgadita, y el grito que la hace gigante en una escala muy chiquita. El cuadro original es muy chiquito. Yo creía que era mucho más grande. Pero es exactamente esa manera como te conmueve, te jala, te dice de la verdad. Sin embargo, por ejemplo, la calidad plástica, ahora que estamos en los 100 años del muralismo mexicano, caray, o sea, aquí viene esta fantástica integración de la forma que logra Orozco para narrar el drama de lo humano, el drama de la revolución mexicana. No es descriptivo, no es bonito, es bello. Es bello porque es profundo, porque nada de los elementos que lo componen, esos claroscuros, están por encima de eso que todos nosotros somos. Estoy pensando en las piezas de los teules de Orozco, que son desmembrados. Son desmembrados. Estoy pensando en Egon Schiele, por ejemplo, que pone unas representaciones corporales flacas, en los huesos, realmente martirizadas. Estoy pensando en el propio arte del cristianismo, en donde el patos es tan evidente. Entonces, son bellísimas representaciones con temas dramáticos, pero estabas en lo siniestro. Y es interesante, por ejemplo, en el arte medieval, en el arte sacro, que uno dice, bueno, aparentemente todo te lleva a esta condición mística de la creencia y la fe, sin embargo, en esa condición mística está llena de deseo. Está el diablo de por medio. O sea, es esta doble relación que tiene que ver con el espíritu de la época. Y frente a esto, entonces, bueno, te cuidas de caer en la perdición, en el infierno, pero estás aspirando a esta vocación que te lleva a otro mundo. Y ese mundo es el que tú traes contigo. Por eso dirían los alemanes durante el siglo XVIII, ya el gran movimiento romántico que le da un giro completamente al arte. Es radical el cambio que ellos generan. Y te dice Schiller, ¿no? O sea, lo mejor, lo más maravilloso que le puedes otorgar a un ser humano es educarlo para la belleza. Muy bien, a ver. ¿Y qué quiere decir ser educado para la belleza? Vas a ser educado para lo importante, para lo profundo. Vas a ser importante para lo feo y lo bonito, pero para rebasar esta dimensión sensorial, sensitiva, perceptual. Es como ser algo cultivado. Para comprender tu camino hacia la verdad. Por eso la belleza es histórica. Y nosotros como seres humanos no podemos ser iguales, ni siquiera en nuestra propia biografía. Y mira que a veces es demasiado corta, pero indudablemente el arte refleja eso que los demás no podemos decir. Y sin embargo la obra, por eso te identifica y dice más de ti, porque es el contenido de toda la humanidad en una forma. Y si no, es un engaño. Si no, la obra se vuelve un jingle, se vuelve una distracción. Pura apariencia. Se vuelve pura apariencia, se vuelve espectacular, transforma la escala de lo humano, y entonces ya no tienes nada que ponerle, nada más lo consumes. Y esa es la diferencia entre el arte y la vida. Por eso la vida es estética. Me parece muy importante lo que acabas de decir, porque fíjate que yo estoy como historiadora del arte en contra de estas representaciones en donde sacan un pedazo de la obra de Van Gogh, por ejemplo, y la tecnifican y la ponen en pantallas gigantes y estás viendo detallitos y estás viendo pura tecnología. Eso no te lleva a los museos, eso no te lleva a la obra de arte y no te hace juicio crítico, no te hace pensar. Estás consumiendo, como tú dices, pura apariencia, pura superficie. ¿Tarías de acuerdo? Totalmente, y precisamente eso es lo que está transformando la inteligencia de los seres humanos. Porque ya no estamos educados para lo sensible, nos estamos yendo por la mera percepción que nos distraiga. Hay algo que no queremos profundizar. Que nos divierte. Porque eso que nos divierte, que nos hace perder el tiempo, también nos hace a no querer tener tiempo, y nos hace a no querer pensar y nos hace no querer entendernos. No lo de afuera, sino a nosotros mismos. Por eso no se puede pensar que un objeto es bello y por eso puede ser una obra de arte. A lo mejor hay objetos artesanales que pueden ser mucho mejor manufacturados, pero la obra de arte va más allá. O sea, significa, instaura, innova, transforma por la mirada que logra. Por la mirada. El tema tan importante, la mirada, es uno de los temas que más me gustan. Y por eso el tema fuerte es el impacto tecnológico en el arte. Me acuerdo en aquel entonces cuando discutíamos con los científicos y nos decían, no hombre, las mejores sinfonías las van a escribir de aquí a ahora las computadoras. Y yo decía, más que va, o vamos a poder profundizar en Maller, o sea, de veras le vamos a poder llegar a revueltas, ¿no? Pues está como que en japonés que una computadora. Decía, sí, porque tú nada más te pones a combinar variables. Y en aquel entonces te acuerdas que estaba Basarelli y que estaban todos estos juegos geométricos. Y en México estaba también trabajando mucho así. Felgueres perdió su pincel por irse a los juegos, ¿no? A los juegos casi parecían, ¿cómo se llaman estas cositas en las que las ves? Caleidoscopios. Parecían caleidoscopios, ¿no? Y lo importante era la audacia del caleidoscopio. Eso es arte, eso es arte. Aunque logre una proporción, aunque esté integrado, pues te diría la filosofía, no. Eso es una farsa, ¿no? Y por eso es importante la relación de la filosofía. Porque indudablemente la filosofía, mafioso. Cocinero. Cuchona. Mula. Narcomenudista O celebridad No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo De todas formas te dañas Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Voces, entrevistas con especialistas que abordan diferentes temas de relevancia Para la población en general Voces, lunes a viernes, 5.30 de la tarde Ya conoces Segurichat, mujeres seguras Es atención inmediata de comunicación directa al C5 Las 24 horas del día con la conformación de grupos de WhatsApp De mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda O canalización a alguna institución en caso de peligro Informes al 777-500-6269 O en www.cesmorelos.gov.mx Segurichat, mujeres seguras Comisión Estatal de Seguridad Pública Estoy encantada platicando con la doctora Mota Sobre filosofía, sobre estética y sobre psicología Por supuesto del arte Pero estábamos con asuntos como la belleza Como lo feo, como lo repilante Me tocó ver recientemente en un museo En el Museo de la Ciudad de México Y esta obra causó polémica Una pieza de gran formato que representa una cabeza degollada Con un abordaje plástico increíble Muy buen pintor Entonces, ¿qué me dirías de eso? ¿Qué está pasando en los museos? ¿Cuál es la educación para la belleza de la que hablabas? A partir de estos temas que son verdaderamente conmovedores Fuertes y que descolocan al espectador tradicional del museo De su concepción también tradicional del arte ¿Qué está pasando con esto? Como que la vida cotidiana tratas de esconder lo siniestro Lo que te incomoda Y sobre todo en esta sociedad En este momento de la sociedad Donde lo único que queremos es ser feliz Es como... Por eso hay que buscar el placer y la felicidad Pero ¿qué te pasa en un museo cuando llegas y ves una obra así? Te conmueve Te conmueve no nada más por la factura Por la calidad técnica de la obra Por la manera como se logra Por la pincelada Por el color También por lo que te está diciendo Porque en esa muerte, por ejemplo Está la muerte propia Porque en esos rojos Y además no tenemos que irlos al arte figurativo Lo mismo puede pasar en un arte abstracto O sea, hay cuestiones que te conmueven ¿Qué es lo que está pasando en los museos? Pues están llenos de efectos Y los efectos son defectos ¿Por qué? Porque se está queriendo hacer que la gente llegue a los museos Y claro, en esta condición interactiva Pues todo mundo está nada más centrado en los videos En lo fácil ¿Cómo el museo puede ayudar? ¿Cómo puede contribuir a lo difícil? Mira, hay una cosa muy linda de Rilke Cuando hace unas cartas a un joven poeta Y él le dice No hay nada cercano Y lo lejano está profundamente lejano Prepárate para caminar Esto es lo que el museo puede evocar Está poniéndote una serie de elementos y de condiciones Para que tú puedas profundizar Pero si tú no profundizas Es decir, no profundizas Sino si pasas Y por eso esta cuestión de los museos turísticos En donde nadie tiene espacio para contemplar una obra Vas así como si fueras punto y coma Punto y coma Entonces ya no hay experiencia estética Sin embargo, esta condición de recreación de la obra Es aquello que te permite hacer De eso que estás viendo como objeto Algo que deje en ti en algo ¿Qué es lo que vas a descubrir? Bueno, pues ahí está el tema El día de ayer se hace una presentación fantástica literaria O el día de antier cuando se leen poemas ¿Qué pasa, por ejemplo, con la voz? ¿Qué pasa con la entonación? A lo mejor, por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría Con los niños Se pueden hacer una serie de ejercicios Y hablan en esperanto para que nadie entienda Pero para tener la educación del oído a la lectura poética Por ejemplo, el tema de la lectura en voz La importancia de saber leer en voz alta Que ahora lo vemos en las nuevas generaciones No saben leer, no saben entonar No saben pensar ¿Por qué? Porque están sumergidos en este impacto De las nuevas tecnologías Que están verdaderamente Y deja tú los museos En las mismas escuelas Está situándote en un pensamiento completamente técnico y procedimental En donde ya para qué piensas si todo está resuelto Lo único que tienes que hacer es saberle picar aquí a las cositas Y solito responde Pero tú ya no estás haciendo el ejercicio de preguntarte Y verdaderamente hacer el ejercicio de preguntarte Es lo que te lleva a la estética Ahí está la diferencia Muy importante lo que acabas de señalar Porque precisamente además así se llama Memoria procedimental en términos de desarrollo cognitivo Y la gente sabe que no tiene que aprenderse de memoria las cosas Porque ahí está el internet Y entonces lo único que haces es recuperar Ya no sabemos ni los teléfonos de nuestras casas Porque ahí está la memoria guardada en los aparatitos Nos hemos quitado el cerebro Lo hemos depositado en los aparatitos Y qué bueno que señalas esta cuestión de los museos Porque hay museos diferentes Esos museos que están en la necesidad de atender a miles y miles de turistas Tienen que tener muchísimo cuidado Precisamente para no irse a la superficie Para no irse a lo no elemental Hablaríamos de términos En términos Si quisiéramos hablar de cómo es el pensamiento propio de los grandes museos Los que han pervivido Los que son importantes Hablaríamos en términos de pensamiento complejo Recordaríamos a Edgar Morán No de pensamiento lineal A a B A a B ¿No? Porque eso es lo que está pasando Y lo que pasa es que los museos tienen miedo De que el público se les vaya Porque los museos compiten con el cine Con el centro comercial y con el fútbol Pues sí Por eso hay que llevar el museo a la calle Y hay que llevar la calle a los museos Y aquí tiene que ver un tema de identificación Con qué es el museo Al menos independientemente de los acervos maravillosos de los museos Tiene que haber algún lugar En donde se narre eso que viene de su contexto Ahora que vino toda esta cuestión del COVID Qué barbaridad O sea, el ICOM El Consejo Internacional de Museos Cómo insistió en que los museos fueran foros de comunicación Que ahí se dejaran las libretitas Se dejaran los teléfonos Se pegaran las tarjetitas Para poder ser un hito O un lugar A donde la gente encontrar un referente En el cual pudieran construir juntos XHCMO-TDT Soy Paula Astorga, soy promotora cultural Mi herramienta es el audiovisual Y también produzco, distribuyo y promuevo cine Creo que ya la era del entretenimiento en lo que tiene que ver O sea, como después de Avatar, digamos Creo que Avatar, Gravity, ya son experiencias Que su sofisticación y tu experiencia como espectador Se basan en justamente una reconstrucción Que ya no es la grúa, ni el gran fierro, ni la gran cámara Es una camarita, es un detalle Y que sucede, digamos, en un universo digital ajeno ¿Ajeno a qué? Al lenguaje cinematográfico Que todavía se sigue buscando en sí mismo En la idea del cine independiente Creo que queda una reminiscencia casi nostálgica De la noción del autor Creo que hay una vieja escuela todavía pendiente Trabajándose en las escuelas Con una noción del quehacer cinematográfico Que tiene este como rango, digamos, narrativo Los objetivos de los personajes Los elementos formales para construir significado Y que sigue manteniendo una noción Que basados en la metáfora Está construyéndose como hacia un nivel Que tiene otra intención Una intención narrativa Una intención emocional distinta Que no nada más pasa por tus sentidos O por lo que fuiste y sentiste Sino porque te construye una historia Porque apuesta por una reflexión Creo que en este matiz Hay ahorita un proceso de transición Y creo que justo en la diferencia Es donde está Cómo se está abordando la oportunidad De la herramienta digital Desde las dos perspectivas Emiliano Zapata La historia de la humanidad Está directamente relacionada A la historia del caballo Un animal noble Que siempre ha acompañado Y prestado servicio A la raza humana Uno de los caballos Más famosos relacionados Con la historia de nuestro país Fue Molinero El corcel que acompañó A Hernán Cortés En la conquista de México Al llegar a Veracruz En 1519 Águila es otro caballo Destacable para los mexicanos Propiedad del presidente de México Don Porfirio Díaz Quien aprovechando Sus conocimientos secuestres Utilizó una eficaz arma de caballería En la guerra contra los franceses Y si de caballos célebres Para la historia de México Hablamos No podemos dejar de lado El nombre de Haz de Oros La última montura Del general Emiliano Zapata Salazar Se dice que este corcel Fue un regalo Del capitán Jesús Guajardo Quien conocía Perfectamente Del gusto Y la relación Que Emiliano Tenía con estos animales Así buscó El caballo ideal Y mandó a hacer una montura Especialmente Para el general Aquel 10 de abril De 1919 Zapata encilló Su haz de oros Y partió Junto con su escolta Para reunirse Con Guajardo En la hacienda De Chinameca Bien conocemos El trágico final De este encuentro Según la leyenda El general Intentó sacar su pistola Y dar la vuelta Con su corcel Pero este Lo arrojó al suelo Mientras Zapata Yacía muerto Su haz de oros Corrió sin parar Hasta que fue alcanzado Por el jefe zapatista Jesús Chávez En su cuerpo Llevaba siete balazos Sin embargo Logró sobrevivir Y una vez sano Fue entregado Como presente Al general Francisco Mendoza Palma Fiel seguidor De Emiliano Zapata Emiliano Zapata Hola Soy Carla Vivo en Cuernavaca Y tengo 16 años Estudio el segundo semestre De preparatoria Y les voy a contar El infierno Que viví Durante más de tres meses ¿Y todo por qué? Por Subir fotos A las redes sociales Un día Un conocido Me dijo Que había visto Mi perfil En un portal pornográfico Empecé a recibir Diferentes mensajes De los que Trataban Extorsionarme No sabía qué hacer Hasta que finalmente Un día Me decidí Le conté a mis padres Lo que estaba pasando Y juntos Presentamos una denuncia En la policía Cibernética De Morelos Si eres víctima De extorsión Denuncia Marca al 089 Para denuncia anónima O al número único De emergencias 911 Cuida lo que tus hijos Suben en redes sociales Comisión estatal De seguridad pública El Instituto Morelense De radio y televisión Presenta Programa apto Para todo